No creas que te he olvidado, ni que deje de quererte, no pienses que te has arrancado De mi amante corazón, bella flor, si sos parte de mi vida, de mis ansias y mis sueños Y a mi alma estás prendida como un fuego abrazador Te recuerdo con cariño sin igual y te busco en mis horas de ansiedad No te olvido y jamás te olvidaré porque fuiste lo que más supe querer Ya no podré vivir estos momentos ¿Por qué te extraño tanto, mi amor? En mis besos yo te añoro a cada instante La distancia me provocó con gran dolor Te tengo como siempre en mi mente Recuerdo tus palabras con amor En mis sueños yo te veo dulcemente Ofreciéndome tus besos con pasión Tu ausencia me causa dolor en el alma Me paso dolor a las horas pensando en ti Extraño tus besos también, tu mirada Amor de mi vida, volver pronto a mí Te tengo como siempre en mi mente Recuerdo tus besos también, tu amor Recuerdo tus palabras con amor En mis sueños yo te veo dulcemente Ofreciéndome tus besos con pasión Tu ausencia me causa dolor en el alma Tu ausencia me causa dolor en el alma Te paso las horas pensando en ti Extraño tus besos también, tu mirada Amor de mi vida, volver pronto a mí Amor de mi vida, volver pronto a mí Amor de mi vida, volver pronto a mí